Continuando con la farmacología de la premedicación que vimos en el video anterior, ahora vamos a ver la farmacología o los fármacos que vamos a utilizar en la inducción de la anestesia. La inducción de la anestesia consiste en llevar al paciente a un plano anestésico. Consiste en una dosis de carga de anestésico, por eso es considerado un evento de alto riesgo. Vamos a ver qué drogas se utilizan en esta etapa. La ketamina es una droga disociativa. Vamos a entender qué significa eso. Esta droga produce una profunda analgesia y va acompañado de un estado en el que parece que el animal no está anestesiado, sino desconectado del ambiente que lo rodea, pero está anestesiado. Por tal motivo, se le ha designado con este nombre de anestesia disociativa. Distorsionan la percepción visual, auditiva y producen sentimientos de aislamiento o disociación del medio ambiente y de sí mismo. Capaz que si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, un gato que esté anestesiado con ketamina, tiene los ojos abiertos, parece que no están mirando, pero no, no nos ve. No pierde ciertos reflejos, por ejemplo, el parpebral está presente y muchas veces van a escuchar que el gato vocaliza, el perro también vocaliza. Entonces decimos que estas drogas son disociativas, porque entonces se encuentran disociados del medio ambiente y de sí mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ketamina? La ketamina bloquea la actividad excitatoria de unos receptores denominados N-metil de aspartato o la sigla N-MDA. Estos receptores que están en el organismo de los mamíferos están para esperar la llegada de una sustancia, un mediador importante denominado glutamato, que es un mediador excitador del sistema nervioso. Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional, también interviene en la formación de la memoria y está presente en el 80, en el 90% de la sinapsis del cerebro. Ese es el principal mecanismo de acción de la ketamina con su acción anestésica, pero se sabe que también participa sobre otros receptores diferentes en el organismo, por nombrarle uno de ellos, es agonista de receptores opiáceos. En el organismo tenemos unos receptores denominados Kappa, Mu, que están esperando la llegada de drogas opiáceas, lo que hace ketamina es actuar en forma agonista sobre esos receptores y están en relación a su acción analgésica. Estos receptores que están esperando esas sustancias opiáceas son para producir analgésica y la ketamina es un agonista de estos receptores, pero tiene acción sobre más receptores todavía. El que a nosotros nos interesa ahora como anestésico es que bloquea los receptores N-metil de aspartato, que ese receptor está esperando la llegada del excitador glutamato. Entonces, este glutamato no va a poder actuar y así se produce la anestesia. La ketamina, como podrán ver en el slide, pueden combinarla con las benzodiazepinas, con los opioides, que ya vamos a ver más adelante que son los opioides, pero son muy buenos analgésicos, con silacina, con diazepam. La dosis de la ketamina va a depender si la utilizamos sin premedicación o con premedicación. Como podrán ver en el slide, la dosis sin premedicación es más alta, es de 15 a 25 miligramos por kilo subcutáneo. Con premedicación, la dosis de la ketamina disminuye notablemente. Entonces, podemos valorar la importancia del uso de las premedicaciones porque ayuda a que se reduzca la dosis de los anestésicos y, por lo tanto, hace que el peligro en esta etapa disminuya. Veamos ahora las indicaciones de ketamina. Se puede utilizar como anestésicos en una intervención diagnóstica o bien en una intervención quirúrgica que no necesitan relajación muscular. Porque acuérdense que ketamina no produce relajación muscular. Por eso, si vieron en el slide anterior, les dije que se podía combinar con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son muy buenas drogas que producen relajación muscular. También pueden indicarse para la inducción de anestesias anterior a la administración de otro agente anestésico general. Por ejemplo, ketamina y luego intubar al paciente, o sea, una anestesia inhalatoria. O también puede ser ketamina indicada para complementar a otro agente anestésico que sea de menor potencia. Entonces, vieron que tenemos tres tipos de indicaciones de esta droga. ¿Qué efectos adversos tenemos que saber que nos puede producir ketamina? La hipertensión, por lo tanto, tener mucho recaudo si el paciente de por sí es hipertenso, porque vamos a tener que manejar la dosis de la ketamina, vamos a tener que disminuir. Desminuir bradicardias y arritmias, depresión respiratoria, pero cuando se administra en forma muy rápida por vía endovenosa y a altas dosis, recién ahí produce depresión respiratoria. Produce hipertensión intraocular, entonces tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan, por ejemplo, glaucomas. Tenemos que recordar que producen delirios en el periodo de la recuperación. Este es un momento importante porque en el periodo de recuperación se aconseja de que el paciente no esté con el propietario porque, obviamente, esos delirios preocupan al propietario porque no conocen estos efectos propios de la ketamina. También pueden producir movimientos tónicos crónicos. Así que estas son las indicaciones y los efectos adversos de esta droga. El propósito, entonces, resumiendo, podemos decir que es elante, que es el mecanismo de acciones activa los receptores del GABA. Acuérdense que el GABA era un depresor del sistema nervioso central que comienza su acción a los 30 segundos, dura 3 a 10 minutos, se metaboliza en el hígado y se elimina por los riñones. El propósito, el propósito, tiene una de las grandes ventajas que tiene es que en la práctica no presenta efecto acumulativo. Si lo comparamos con los barbitúricos, como ser la ketamina, el propósito, al no tener un efecto acumulativo dentro del organismo del paciente, permite mantener la anestesia mediante inyecciones repetidas de propósito o mediante una infusión continua del mismo en un suerito o bien con una bomba de infusión. Esa importante ventaja que presenta hace que sea posible de mantener al paciente con diferentes grados de depresión del sistema nervioso central por periodos prolongados sin que se produzca la acumulación del fármaco dentro del organismo y sin alterar el tiempo de la recuperación del paciente. La dosis, igual que la ketaminas, la dosis va a depender si utilizamos o no una premedicación. Sin premedicación, la dosis de 6,6 a 8,8 miligramos por kilo endovenoso. Propósito siempre se da por día endovenosa. Con premedicación, fíjense que la dosis disminuye a 2,2 a 4,4 miligramos por kilo, siempre por día endovenosa. Entonces, fíjense lo importante que es el uso de drogas de premedicación que hace que disminuya la dosis del Propofol a utilizar. Para ir finalizando, vamos a ver lo que es el triple goteo. Es una técnica de anestesia general intravenosa, más utilizada porque permite prolongar la anestesia durante un tiempo y es muy segura. Se utiliza mucho en equino, se utiliza en procedimientos de campo y consiste en combinar una droga agonista de los receptores alfa-2, como ven en el slide, la silacina, más guayfenecina, que es un importante relajador droga que produce relajación muscular, y la ketamina. Es recomendable su aplicación en cirugías que van a durar una o dos horas, nada más. Produce una moderada depresión cardiovascular y respiratoria. Las condiciones quirúrgicas son buenas, la recuperación también es muy buena. Así que bueno, ahora les voy a invitar a ver un pequeño videíto que realizó el doctor Camilo González, donde explica lo que es realmente el triple goteo que se utiliza en equinos. Luego de la inducción tenemos que hacer el mantenimiento de la anestesia. El mantenimiento se puede hacer de dos formas. Por medio de la administración de vuelos continuos de las sustancias estésicas o en el caso del triple goteo. El triple goteo es justamente utilizar diferentes drogas que cumplan con los diferentes requisitos que tiene la anestesia en general, que son la hipnosis, la relajación muscular y la analgesia. El triple goteo se lo realiza de la siguiente manera. Se prepara en un litro de solución cristaloide, silacina, eterliceril guayacolato y ketamina. La ketamina es a una dosis en ese litro de solución cristaloide. Se utiliza un gramo de ketamina, 500 miligramos de silacina y 50 gramos de eterliceril guayacolato. Esta droga se las administra, como dijimos anteriormente, de forma parenteral. Las venas que se utilizan para la administración parenteral de los anestésicos son la más utilizada, es la vena yugular, la vena toráxica lateral, que es la que se encuentra en esta zona, o la cefálica antibraquial. Luego tenemos el mantenimiento, tenemos la recuperación anestésica. La recuperación anestésica, recuerden que la ketamina tiene como efectos adversos alucinaciones y generalmente excitabilidad en el caso del equino, por lo que para disminuir esos efectos adversos utilizamos, en el caso de que hayamos utilizado el triple goteo no es necesario administrarlo nuevamente, pero si estamos haciendo impusiones por bolos, deberíamos administrar una dosis de 0,5 miligramos kilo de silacina para revertir esos efectos. Entonces, como habíamos dicho antes, la anestesia general se dividía en tres partes, como para poder resumirlo, en una sedación, en una inducción, en el mantenimiento y la recuperación. Dentro de la sedación, la droga más utilizada son los agonistas alfa-2 presinápticos, como ser la silacina, luego utilizábamos como agente inductor la asociación de ketamina más una benzodiazepina, como ser el midazolam o el diazepam. Luego hacemos el mantenimiento, ese mantenimiento podía ser por triple goteo o por infusión. Si hacíamos impusiones en bolos, generalmente lo que se asocia para tener relajación muscular y disociación es la ketamina con la silacina y luego viene la recuperación. En cuanto a las dosis, para repasar, teníamos como agente sedante la silacina a una dosis de 0,5 a 1 miligramos kilo. Como agente inductor, la ketamina a una dosis de 2,2 miligramos kilo vía endovenoso y luego para mantenimiento se utiliza una dosis de 0,5 miligramos kilo endovenoso. Las benzodiazepinas, el más utilizado, como decíamos, era el diazepam, que se administra, acuérdense, por vía exclusivamente endovenoso y más en el equino, a una dosis de 0,02 a 0,1 miligramos kilo. Y me está faltando el butorfanol, acuérdense que era un opiáceo analgésico que se utilizaba en la premedicación con una dosis de 0,02 a 0,05 miligramos kilo.